El cubano lo que revolucionó fue en la parte con el público, en el contacto con el público. Se logró un contacto con el público, con todo el público que iba a los bailes. Una orquesta de andar entre las mesas, entre vuelta y vuelta, se iba por las mesas, se saludaba a todo el mundo. Si teníamos que sacarnos 250 fotos nos sacábamos nunca una cara mal o un no a un pedido. Nos pedían discos, rifábamos, regalábamos. Y el sonido arriba del escenario se diferenciaba de otros por la fuerza. Nosotros lo que siempre nos decíamos entre nosotros mismos, vamos arriba, más fuerza, más fuerza. Y eso a la gente la contagiaba. Eran dos cosas que se juntaban. La orquesta sonaba como a la gente le gustaba que sonara. Con arreglos definidos, ya se sabía cómo empezaba, cómo terminaba el tema. La famosa tumbada primaria de Magú, que eso también es una innovación. El charleston, cuando se hacía al ritmo de plena, que un día estaba el charleston roto y un utilero, esto es otra cosa, es un cortita, agarraba el charleston, el hi-hat y tocaba. Y como no tenía pie, porque se había roto el charleston, no tenía el pie arreglado, él lo levantaba con la mano y hacía un efecto. Y de repente, estoy haciendo una cosa. Y yo le dije, pero eso que estás haciendo está fabuloso. Y de ahí se integró el famoso golpe de hi-hat y de ahí siguió, o sea, creado por uno y otro.